¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me déjen que스를 alcanzar y descargarme! ¡Open,UPEN,UPEN,UPEN,UPEN! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Just listen, can you move this behind the black line? Thank you. ¡Bien! 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 Thank you. Guardar a Rodri, a Rodri. ¡Vamos! ¡Pasa bien, cochecho! ¡Vape,ape,ape,ape! ¡Vamos, ñaña! ¡Vamos, ñaña! Ahí, Fran, vos estás, vos estás! Ahí, Fran, allá. ¡Están muy cerca, coche! ¡De vuelta, Fran, de vuelta! ¡De vuelta, Fran, de vuelta! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, la concha! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Juego, Juego, Juego Juego, Juego Dale, Dale, Dale Dale, Dale Nice, Anthony Ok, Back Juego Juego, Juego Juego Juego, Juego 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 ¡Fuera! 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 ¿Vamos? Winger Vamos, vamos Dale, dale, está fue We got a knock by blues From here to here There you go, on the red dot ¡Suscríbete al canal! Sobra, 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 sobra. Sobra, sobra, sobra. Sobra, sobra, sobra. Sobra, sobra, sobra. Sobra, sobra. Sobra, sobra. Sobra, sobra. Sobra, sobra. 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 Andaga. Sobra. 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 ¡Bien, Tommy! ¡Sacre! ¡Venga, viene el sol, no lo suete! ¡Acércate! ¡Alguien, Tommy! ¡Venga, los tacler acá, sacre! ¡Acá, te va, te va! ¡Acompáñelo! ¡Acá! 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 ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Vamos! ¡Vamos con nosotros! ¡Bien, bien, bien! Es una salida de Tri-Line, Dropkick Es una regla nueva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, mono! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, mono! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! So, you know what, uh, if he's, but the thing is I'm taping right now as we speak, uh, do you know where the pitch is? If I do pitch. If he comes in, yeah, I mean if he goes in through the entrance on 8th street, it's pretty much, he goes in, he's gonna make a first right and then he's gonna find it. That would be the easiest way if he goes in through 8th street to the entrance. Oh, dummy. Oh! Oh! Oh, sorry! Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! 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 ¡Vamos! Aw. Open it! ¡Open it! gamer! ¡Gracias por ver! 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 ¡Muy bien Lolo! ¡Tacle! ¡Bajo! ¡Pácle Pipe! ¡Bien Pipe! ¡Bien Pipe! ¡Fran, chubo, atento la pelota al piso! ¡Fran, se tiró de cabeza! 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 ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! Bien, coche, bien, chon, chon, ahora, eh, dale, capi. Coche, vamos. A los perros, sigue acá, eh. ¡Abran la pelota! ¡Abran la pelota! ¡Abran! ¡Bien! ¡Dale, dale! Dale, dale, dale. ¡F savory! ¡F touchdownES! ¡F blasting! ¡F爆料 Mapuche Bay! ¡F blasting タis al cajero Lean Muy bien, Lía. Muy bien, Luzo, 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 Luzo. Muy bien, Luzo, Luzo. Muy bien, Luzo, Luzo. Muy bien, Luzo, Luzo.